Hey, ¿qué pasa mis amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¿No les ha pasado que están viendo un video, que están viendo un gameplay, incluso que están jugando en su celular? Y de la nada te llega un mensaje que te arruina todo, que te arruina la partida y la forma en la que estás disfrutando el video. Todo esto consigo a que tu teléfono empiece a andar mucho más lento de lo normal. Pero tranquilos, que hoy les traigo la solución. Por eso hoy les traigo una aplicación muy útil para solucionar estos dos problemas. ¿Cómo se llama? Knock Security. Como están viendo en pantalla, es su vez sencilla y fácil de descargar. Solo deben poner en la Play Store Knock Security, descargar y ya estamos listos. Tenemos la aplicación en nuestras manos. Una de las funciones que les comentaba era la intercepción de notificación. Que bueno, permite regular lo que vendrían siendo las notificaciones y los mensajes que tanto a veces nos molestan en un momento inesperado. Otra de las funciones que nos entrega Knock Security es la aceleración de memoria. Que bueno, que nos permite que los juegos sean más rápidos y se aceleren a full. Y bueno, también nos entrega el enfriamiento de CPU. Que nos permite que cuando estamos jugando un juego por un largo tiempo, el móvil se pone caliente, ¿cierto? Bueno, con esta función, esto puede ayudar a solucionar el problema. Bueno, esta app la verdad es que me ayuda mucho y la recomiendo para que puedan disfrutar el juego que quieran, sacándole el máximo potencial a su teléfono. El link de descarga está en la descripción y cuando descarguen, no olviden de dejar su calificación de 5 estrellas y dejar un buen comentario a esta gran aplicación. El temor que vive dentro de ti existirá. Los misterios de las muertes yacen dentro de Scream. Bajo Godface la cara fantasma emerge a sobrevivir. Si es que puedes, corre, aunque lo malo aparecerá de pronto en un momento inesperado. Al igual que Chucky, su presencia amigable solo podrá convencer que sus planes no serían del todo malévolos. Pero realmente lo serán, es tu alma la que quiere y sus métodos toleran. El temor que vive dentro de ti existirá por siempre. El dolor no lo puedes persuadir. Debes defenderte esta noche de la vida. El ritmo lo mató un respiro y ciega. Sabes que puedes con tu vida. Tu cabeza se reprime. El miedo hacia tus pesadillas. Hacerlo serio un acto suicida. Si eso equivaldría. A que de este mundo te despidas. Toma tu cabeza suicida. Si es que puedes con tu vida. El miedo hacia tus pesadillas. Que panice caer. Y te envuelves a su zona ruida. Bajo el espectro. De esta ira fiesta que nos da. No vencerás. Las pesadillas que te trae Freddy Krueger al ring. Las noches pasan, pesan. Tu temor no es solo morir. Sino que harás lo necesario para no poder dormir. Bienvenidos a Crystal Lake. Donde Jason Borges cobra su venganza como el rey. Adolescentes no podrán creerse los jefes. Puesto que sus almas serán testigos de su machete en su triciclo. El juego comienza. Horas eternas. Trampas gobiernan. Todo el terreno con pruebas que son violentas. Desde cortarte un dedo hasta cortarte una pierna. Pennywise es un payaso no un zombie. En las alcantarillas traumo de vida Georgie. Los cuerpos no se saben dónde andarán. Solo que bajo una sonrisa todos estos flotarán. Toma tu respiro y sigue. Si es que puedes con tu vida. Tu cabeza se reprime. Miedo hacia tus pesadillas. Aquí nadie sale. Hacerlo serio no hay tu suicida. ¿Qué eso equivaldría? A que de este mundo te despidas. Toma tu respiro y sigue. Si es que puedes con tu vida. Tu cabeza se reprime. Miedo hacia tus pesadillas. Cuando se cae. Y te envuelve en su zona ruidita. Con el espectro. De esta ira meta genocida. ¿Quieres traer de vuelta a alguien? No dejes que un espíritu maligno bien te pueda convencer. Quien se disfraza con tu hija va a matarte. El arte de casarte viene con nombre a Anabel. Leatherface y Michael Myers. Dos asesinos a sangre fría harán que te desmayes. Samara Morgan te llamarán siete días. Mientras que Reagan exorcizada te da compañía. El temor que vive dentro de ti existirá por siempre. El dolor no lo puedes persuadir. Debes defenderte esta noche de terror. Toma tu respiro y sigue. Si es que puedes con tu vida. Tu cabeza se reprime. Miedo hacia tus pesadillas. Aquí nadie sale. Hacerlo sería un acto suicida. Si eso equivaldría. Pa' que de este mundo te despidas. Toma tu respiro y sigue. Si es que puedes con tu vida. Tu cabeza se reprime. Miedo hacia tus pesadillas. El panismo cae. Y te envuelve en su zona prohibida. Bajo el espectro. De esta ira meta genocida. Toma tu respiro y sigue. Si es que puedes con tu vida. Tu cabeza se reprime. Miedo hacia tus pesadillas. El panismo cae. Y te envuelve en su zona prohibida. Bajo el espectro. De esta ira meta genocida. ¡Gracias!